Volvió a las viejas épocas, 35.000 personas deliraron con él en el festival de Cosquín. Claro, en la última fecha estuvo cerrando este Cosquín Rock, que antes habían predecedido León Gieco, Sky, el ex guitarrista de Patricio Rey, Espineta y Viris. El cierre de la gran noche fue para Charlie, que tocó sus grandes éxitos, como Cerca de la Revolución, Yendo de la Cama al Living, No Me Dejan Salir y Demoliendo Teles. Vamos a escuchar un poquito a Charlie García en Cosquín. Me toco todo el confundido al hombre, Los canalizamos totalmente, Ya hay que seguir en el fin, Vamos a hacer, No, 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 no. Bueno, para esta medida está bien, ¿eh? Sí, claro. Nos tenemos que ir, en estos momentos la temperatura en Capital, ¡Gracias!